Las 5 mejores bicicletas de montaña más baratas en México Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista, si eres un principiante y te dieron ganas de salir a pedalear kilómetros y kilómetros para desaparecer esa barriga que te salió mágicamente esta cuarentena, este video es para ti, pues te mostraré las 5 mejores bicicletas de montaña más baratas para principiantes que puedes encontrar en México. Te daré a conocer los materiales de fabricación, los componentes que tiene cada una de ellas y su precio para que tú elijas la que tu cochinito alcance a comprar. Sin más, vayamos a ello. Mercurio Kaiser Esta bicicleta es la más económica de este top, por lo que va dirigida exclusivamente a un público principiante, ya que sus piezas como el cambio trasero son bastante sencillas y al exigirle mucho esfuerzo se pueden llegar a romper rápidamente. Cuenta con un cuadro de acero que siendo sincero es bastante pesado, pero por el lado bueno te pondrás mamadísimo. Tiene una suspensión de acero sin bloqueo y su transmisión es 3x7 con un triplato de 24, 34 y 42 dientes y un sproc rueda libre con relación 14-28. Las palancas de cambio son de puño, no son las mejores pero resultan funcionales. El cambio trasero y el desviador delantero son genéricos, por lo que deberás cuidarlos muy bien y hacer rodadas tranquilas. La Mercurio Kaiser tiene frenos V-brake que bien ajustados funcionarán perfectamente. El poste de asiento, manubrio y potencia son de acero y los rines son de aluminio de doble pared. El peso de esta bicicleta es de 19.7 kilogramos. La puedes encontrar en tres diferentes colores, rosa, verde y rojo y su precio es de $3,680. Monk Messer. Damos un pequeño pero significativo salto en la calidad con esta bicicleta ya que su cuadro es de aluminio, bastante resistente y bastante más liviano. Esta bicicleta mexicana cuenta con una suspensión de acero sin bloqueo y una transmisión 3x7 con un triplato y un sproc rueda libre con relación 14-28. Las palancas de cambio son de puño al igual que la bicicleta anterior. El cambio trasero y el desviador delantero son Shimano Tourney TZ, funcionales y muy duraderos para un uso no tan extremo. La bicicleta Monk Messer tiene frenos V-brake. El poste de asiento, potencia y manubrio son de acero pero puedes cambiarlos por aluminio muy fácilmente ya que la dirección es tipo over. Finalizando con el material de los rines siendo de aluminio en doble pared. Esta es una bicicleta perfecta para iniciar en este bonito deporte. Su peso es de 14 kilogramos, está disponible en un solo color y su precio es de $7,300 pesos. Kugel Cupra Continuando con la tercera bicicleta de este top, tenemos a la Kugel Cupra, con un diseño más llamativo que la Monk Messer. En cuanto a componentes son muy similares pero el precio es un poco mayor. Tiene un cuadro de aluminio con una suspensión de acero sin bloqueo y una transmisión 3x7 montando un triplato de 24, 34 y 42 dientes con un sprop rueda libre con relación 14-28. Las palancas de cambio son de puño de la marca Shimano. El desviador delantero es Shimano Sunrun y el cambio trasero es Shimano Tournate TZ. Una de las pocas características diferentes a la Monk Messer son los frenos ya que la Kugel Cupra cuenta con frenos de disco mecánicos. El poste de asiento y manubrio son de acero. Desde mi punto de vista el cuadro es más bonito que el de la Monk Messer pero cuesta 1500 pesos más. Así que tú decides si vale la pena. Su peso es de 14 kilogramos, está disponible en dos colores diferentes y su precio es de 7999 pesos. Interrumpimos esta transmisión para que te suscribas si te está gustando este video y actives la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video sobre bicicletas económicas. A partir de aquí las próximas dos bicicletas dan un paso enorme en cuanto a calidad de los componentes a comparación de las otras tres. Sin duda valen la pena así que mantente muy atento. Igual te aviso que dejaré los links de compra de las 5 bicicletas en la descripción de este video. Continuamos. Signa Kepler Una bicicleta más de la marca Signa, con una gran calidad en los componentes para su precio. Esta bicicleta tiene un cuadro de aluminio con una suspensión de la propia marca con bloqueo remoto al manudo. Tiene una transmisión 3x8 con compatibilidad para cassette, lo que quiere decir que la puedes actualizar con 9 hasta 10 velocidades. Las palancas de cambio, el cambio trasero y el desviador delantero son Shimano Altus, bastante duraderos. La multiplicación es de 24, 34 y 42 dientes y el cassette tiene una relación 12-32. Una de las mejores características de esta bicicleta son sus frenos, pues además de ser de disco, son hidráulicos Shimano MT200, que te proporcionarán una excelente potencia de frenado. El poste de asiento, potencia y manubrio son de aluminio, así como los rines en aluminio de doble pared. Esta bicicleta es muy similar a la Cigna Supernova, que te mostré en el top anterior. Si no lo has visto, te lo dejaré en la tarjeta de aquí arriba y terminando este video, lánzate a verlo. El peso de la Cigna Cupra es de 14 kilogramos, está disponible en un solo color y su precio es de $9,999 pesos. Alubike XTA 1.0 Pasamos a las grandes ligas de la relación calidad-precio. Siempre he creído que la marca Alubike es el Xiaomi de las bicicletas, pues siempre nos ofrece excelentes bicicletas con excelentes componentes por un precio más accesible que otras marcas de gama alta, como Specialized o Trek. La Alubike XTA 1.0 tiene un cuadro de aluminio y una suspensión hidráulica vital con bloqueo. Cuenta con una transmisión 3x9 con palancas de cambio y cambio trasero Shimano Altus. El desviador delantero es MicroShift. La multiplicación es de 23, 33 y 43 dientes, junto a un cassette con relación 11-36. Esta transmisión es mucho mejor que la de las bicicletas anteriores, pues te dará más velocidad punta y para las subidas te permitirá ir más relajado con una velocidad más suave si colocas el plato de 22 dientes con el piñón de 36 dientes. Los frenos son de disco hidráulicos Shimano MT200, bastante potentes. El poste de asiento, potencia y manubrio son de aluminio en la marca Vital, así como los rines de doble pared en la marca Vital. Sin duda es una bicicleta muy recomendada si quieres empezar de lleno en el ciclismo de montaña. La Alubike XTA 1.0 está disponible en un solo color, su peso es de 14 kilogramos y su precio es de 11,399 pesos. Escribe en la cajita de los comentarios cuál es la bicicleta que te vas a comprar, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para que no te pierdas más tops de bicicletas buenas y económicas. Gracias por llegar hasta aquí, ponte a pedalear y nos vemos en la ruta.